Argentina que yo adoro. ¿Quién, Daniel? ¿Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve? Podés creer que le dicen la gente, alguna. ¿A quién? Me dicen milf cascoteada. ¿Milf cascoteada? Milf, lo que significa... Es una mujer grande muy deseable. Madura, que está fantástica. Bueno, ¿a quién le pueden decir eso? Dicen, me dicen cosas horribles. Los haters siempre dicen cosas. A veces las mujeres me miran y me dicen, ¡Ay, estás toda re ópera! Amaya, no. No. No, yo, ¿qué más? Pero espere, milf. Milf cascoteada. ¿Maya sería, estaría... Noventa, me parece. Noventa, pues, tiene veintitrés. ¿A qué edad es milf? ¿Y ahora cuánto le decimos? Cuando son madres ya, como que tus hijos tienen dieciséis, quince, a veinte. Ay, se sintió tocada. Bueno, chicos, la que hace este comentario que se siente mal, que le dicen milf cascoteada, es nada más y nada menos que esta Argentina, famosa, divina, espléndida, que es Flavia Palmiero. ¡Ah, divina, perra! Mirá qué diosa que está. Mirá, una bárbara. Una marca de traje de baño. Tiene una línea de traje de baño, por eso la vemos seguramente en esta producción. Tiene cincuenta y cuatro. ¡Viva, divina! Dice que, confesó en su momento que se hizo una cirugía estética, la de Lolas, dice, pero dice que le dicen cosas peores que milf cascoteada. ¿Qué le dicen? Y eso se lo contó a Catarina Adlug y le mandamos un beso a Catarina, una querida colega. Y después son los insultos que le propian. Me dicen, me dicen cosas horribles, los haters siempre dicen cosas. A veces las mujeres me miran y me dicen, ¡ay, estás reoperada! ¡Uh, estás hecha bolsa! Dice que le dicen. No, pero está divina. Estás bárbara. Está divina. Pero también hay muchos más que le dicen. Ah, y esto te quiero contar, que son imágenes en exclusiva de Flavia ayer en Dinamarca. ¿Por qué? Porque Flavia fue a visitar a su hijo que está estudiando y viviendo en Dinamarca y viajó nada más y nada menos que con su hija, Juliana, fueron a visitar a su hermano. A Copenheim. A Copenheim. Jean Marco, que tiene 24. Así que imágenes exclusivas, mira, de Flavia que ya está con el mood. Navidad. Claro, porque los negocios ya deben estar con... Y ya en diciembre empieza, ¿no? Un poquito antes. Y ya en noviembre, bueno. Escúcheme, no puedo. Acá me escriben que explique, que diga lo que quiere decir Milf. La verdad que no puedo. Yo no lo diría, pero bueno, usted si quiere. Me dice, mad en inglés te lo digo. No, qué... Fíjese bien. Mother. Milf significa... Milf es mother, la M de mother. No, no. La I de I, de yo. Sí, no, no, pero no. Pero no siga. ¿Por qué? Traducido al argentino, señor, madre que le gustaría... que le gustaría dar. Claro. Como una bella mujer que es motivadora para ser el amor. Claro, eso significa, chicos. Mujer es a la que le gustaría dar, lo dice el hombre o... No sé, una mujer a lo mejor te lo dice. Muy bien. Que le digan dar sexualmente, dar sexualmente. Darle. Agustina, me hace todo así, dar sexualmente. Bueno, ya quedó claro. Creo que quedó claro. ¿Lo entendió? Ahora lo entendí.